¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Hany Makol para los que no me conocen y bienvenidos sean a un nuevo video el día de hoy y estoy muy feliz de estar con ustedes una vez más. Hoy me voy a hacer un maquillaje, por eso estoy totalmente desmaquillada, me voy a hacer un maquillaje de día. Así que vamos a empezar y vamos a, yo tengo la cara bien limpia, así que vamos a aplicar una crema hidratante, una loción hidratante Watermelon Bouncy de la línea Miniso y se acuerdan que la adquirí, bueno ya le quité la caja, ya lo estoy usando. Ahorita nos vamos a aplicar, de hecho esta tiene para cerrar así, ya no sale y le quieran tantito para acá, entonces ya sale, le vamos a ponerlo aquí porque, ahí, y el día se me resbala porque tengo un poquito, lo que pasa es que me puse un poco de crema en las manos, como me acabo de pintar las uñas, pues no me gusta que me quede la piel áspera de las manos, entonces, pues lo que hice fue este, ay, se chorre un poquito de aquí de la botella, este, ah bueno si, y me apliqué pues un poco de crema, ya salen en las manos, para humectarla, y pues la verdad me quedaron bastante resbalositas, pues tengo que tener bastante cuidado, no se vaya a caer la botella, se me vaya a resbalar de las manos, se quiebra, porque esto es de vidrio, y a ver, estamos aplicando, estoy aplicando con una sola mano, porque aquí tengo más este producto, a ver, vamos aplicando bien, 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 en esta carita, para que quede totalmente hidratada, para que sea muy fácil de aplicar el maquillaje, y por acá tengo, este, son las toallitas de bebé, de hecho, me gustan, porque siento que, aparte de que traen muchas, ya ven el paquete, está grande, son unas toallitas, se llaman muy bebé, me gustan, son bastante, como se dicen, tienen mucho líquido, mucha, mucha loción, entonces, son muy húmedas, y me gustan, un aroma rico a bebé, entonces, son ideales como para desmaquillarte, o como que, se te cayó aquí un poco de maquillaje, y te lo retiras, y es muy fácil, entonces, la verdad es que me gusta, vamos a limpiar un poco esto, porque se le chorreó un poco la cremita, la vamos a poner acá, para que no se nos vaya a tirar, que más, este, vamos a empezar a aplicarnos el maquillaje, a ver, espérame un tantito, tengo por acá, la cosmetiquera, para aplicarnos el maquillaje, chequense, miren, este también lo uso para desmaquillarme, aquí lo vacié, porque no tenía yo en qué echarlo, y es una botellita que se me acabó de un producto, así que aquí decidí echarlo, ese aceite de coco, la verdad es que, yo les recomiendo el aceite de coco, es muy bueno, tanto para desmaquillarte, te deja la piel hidratada, fresca, súper linda, mucha gente la usa también el día para hidratar, ahorita ya me puse mi otra cremita hidratante, entonces esta ya, la dejamos para, en la noche, para cuando nos desmaquillemos, luego, qué más, a ver, es que tengo un esmate por acá, lo voy a guardar en su otra cosmetiquera, para que no lo tenga yo aquí, porque luego, luego ya no sé dónde dejo las cosas, luego siento que las busco, pero ya no las encuentro, y, a ver, yo creo que nos vamos a maquillar, ya será, un maquillaje ligero, o un maquillaje un poco intenso, bueno, podría ser esta Baby Coin de Miniso, que ya les había comentado, ustedes no me vieron a aplicármela, pero, igual me la aplico hoy, porque aquí tengo el otro, el Dermacol, es muy bueno, la verdad es que si tienen la oportunidad de comprárselo, vayan y la adquieran, porque si es muy bueno el Dermacol, este maquillaje, supuestamente es que se quita el tatuaje, yo la verdad no puedo mostrarles si se quita o no, porque yo no tengo ningún tatuaje, yo no me he hecho ningún tatuaje, pero, o sea, a mí me deja la piel así bastante blanca, ajá, y este es como que muy ligero, es un maquillaje, pues una Baby Cream, o sea, es una cremita con un toque de color lógico, pero, igual nos aplicamos este, para que quede bien maquilladita, y, que se vayan viendo como, y a ver que más, ahora si tengo un buen estucho de maquillaje, chequense, ahora si vamos a hacer ahí, varias cositas, entonces, vamos a aplicar, vean como se, se escurren, allá anda Toti Wiki, este, jugando, le gusta morder el mantel, el mantel del comedor, le gusta, y este, le gusta jugar, de hecho, muy juguetona, y creo que ya se le quitó la gripa, porque no la había, no la he sacado en videos, porque tenía gripa, se resfrió, pero, ayer que se, dije, como le doy la pastilla, no, no quería comerse su pastilla, entonces, este, se me ocurre ponerle el whiska, mezclado con la pastilla, pues en un principio, así se, tenía hambre, y se fue, y se comió la comida, pero se dio cuenta, que yo creo que salía fea, como amargosa, y ahí la dejó, y después, no le di otra cosa, porque quería que se comiera esa comida, por la pastilla, y ya no vi, ya no he escuchado que estornude, nada, pero que ya se le quitó, ojalá, porque le di una pastilla entera, se dio un desenfrío el lecho, a ver, aquí está la maquillaje, ya vamos a usar aplicárnoslo, y ahora tengo un espejo chiquitín, para que no, no batallemos mucho, a ver, siento que así a golpecitos, como que no avanzo, como que, está un poco más complicado de aplicarnos el maquillaje, como que se hace un poco, se espesa esta base, entonces vamos a aplicarla así, de hecho, podría ser igual hasta, bueno, este ya aparte ya lo esparcé así, aparte yo creo que vamos a usar la brocha para el maquillaje, para que sea más fácil, porque siento que, esta parte, esta esponja en específico, no sé si no me ayuda, porque tenía yo otra, últimamente no la he usado, a ver, déjame buscarme la brocha, la brocha de maquillaje, porque este, para que sea fácil, miren, esta brocha es ideal para el maquillaje, que de hecho es de la línea edizadora, este, para las chicas que, que quieran adquirir estas brochas, de hecho, son, de hecho son varias, vienen así, más que se ya lo sé, está un poquito de dos, ya lo sé, vean, trae varios pinceles, a ver, si son varias, de hecho, no sé dónde están las otras, pero son varias, vienen varias, vienen una de corrector, una de, esta es la de sombra, de polvo, de rubor, de maquillaje, una de, que es para, ideal para los labios, o sea, vienen varias, estas brochas son ideales, por ejemplo, si, no sé si en su ciudad, hay una, una tienda de izadora, aquí en Puerto Cancún, hay una tienda que se llama izadora, pues, ellos venden estas brochas, la verdad es que, me gustaron mucho, y este, entonces ahorita vamos a usar esta, la de, la de maquillaje, vamos a ver qué tan fácil es, porque creo que, la de esa ya me la apliqué con la brocha, me fue mejor, ahorita con la esponja, es como que, se hizo más complicado, y es mejor, que nos aplica, a veces, a veces, queda mucho mejor el maquillaje con, aplicado con la brocha, pero bueno, depende mucho, la manera de, de trabajar, no, a veces, si ustedes se acomodan más fácil con, aplicándoselo con una esponja, pues está bien, ahora sí que es que como, como se acostumbren ustedes, pero sí, sí es bueno, para aplicárselo con la brochita, es que con la esponja, siento que como que, es bastante espeso, no sé si se dan cuenta, cómo queda, pero es bastante, ahí va quedando ya, es bastante intenso, comparación de otros maquillajes, este sí pigmenta, y pigmenta mucho, entonces, vamos a ponerle otro poco, miren, miren la cantidad, sí, sí, le pongo a veces, un poquito más, pero, nos tenemos que, esparcirlo más, que se pueda, lo estoy esparciendo, de lado contrario, a lo que le puse, para evitar, que quede yo, más blanca, todavía, para que se esparza, bien el, bien el producto, aquí donde está, la raíz del ojo, voy a meterle, una, la esponja, porque, siento que como que, se subió bastante, aunque me va a ser, más fácil, con la esponja, aunque le vamos a meter, un poco de toallita, porque, siento que se subió bastante, ahí, así, para que no se me vaya a meter, al ojo, el maquillaje, hoy ya se me cayó, la esponja, digo la, la toallita, espérenme, esta toallita, ya nos sirve, como, toti wiki, aquí anda, pues ya saben, deja sus, se decae mucho el pelo, entonces, pues bueno, vamos a seguir aplicando, en la nariz, vean como queda, de blanca la nariz, exageradamente blanca, vamos a ver, seguimos repartiendo, bien, 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 el maquillaje, te das cuenta, que se va, se va difuminando, a tal manera, que ya no se ve, que ya no se ve, que tengo la mancha blanca, a ver, ahí se está quedando ya, falta, me falta este ojo, y la frente, vamos a aplicarle, un poquitito más, pero ya muy poquito, así, una cosita de nada, a la frente, a ver, a ver si se quedan, se va, les gusta, como va quedando, de hecho, si me veo blanca, bastante blanquita, y, ahora vamos a agarrar, un poquito el cabello, para, la parte del cuellito, ahí está, ahí quedó ya, esta parte, ya quedó difuminado, ay, bueno, ahora ya, ya quedó, el maquillaje, bien aplicado, nos vamos a aplicar, no, polvo, espérame tantito, el Toti Wiki, anda ahí jugando, ahí me dio comienzo, mi ojo, este, Toti Wiki, anda jugando, y anda, ahí trepándose, en las cosas, a ver, que más, por aquí, vamos a sacar, tengo, pues, varios estuches de sombras, que de hecho, ya no caben, aquí en la cosmetiquera, de hecho, a ver, déjenme sacar, porque es que, la verdad es que, ya llega el momento, que ya no caben las cosas, y, a ver, aquí está el polvo, ya encontramos el polvo, pero, vamos a usar un rubor, este, en especial, de la línea de HM, que más, nos saca un iluminador, aquí se le cayó la tapadera, que era en el cabecito, así, y, vamos a, guardar estas, brochas, estamos con esta, tengo varios estuches, se fijan, de sombras, este es una, colores, como para la noche, y, ¿se acuerdan de esta? de los colores de día, bueno, ahora vamos a usar, una, vamos a ver cuál vamos a usar, algo diferente, porque miren, aquí están estas, que son bastante coloridas, así que vamos a ver cuál, cuál es el que vamos a usar hoy, ya, chequense esta otra, esta está bonita, me gustan los colores que trae, pero, vamos a ver, cuál nos vamos a aplicar hoy, y que nos vamos a aplicar, primero vamos a ir por el rubor, porque, es en crema, y el polvo, pues no, no va a quedar bien, verdad, el rubor, si es, miren, chequense, es un tono durazno, muy fútil, de hecho, se acuerdan de los labiales de MAC, que son, también son de, acabado en polvo, se ven para labios, para rubor y para sombra, pero, hoy en específico, quiero usar este, me gustó este, me gustó este, con el olo, si, un poco, si, la verdad es que, saben que a mi se me facilita más, este, aplicarme, el rubor con las manos, siento que, como, con la brocha, es para los polvos, pero, a muchas personas, si se aplican, pues, el, el rubor en crema, se lo aplican con la brocha, pero bueno, a mi en lo personal, me gusta más, así, con las manos, siento que me queda mejor, no sé, no sé, ahora sí que es gusto de cada quien, pero, también en lo personal, siento que me queda, bastante mejor, el acabado que me da, aplicándome con las manos, de hecho, el maquillaje, a veces, era de, antes, siempre he sido de aplicármelo con las manos, me gusta más, de hecho, como queda el maquillaje, con las manos, que con la brocha, que con la esponja, pero bueno, ya saben, hay que, probar de todo, y aprender a usar todo lo que hay, en la industria, y bueno, un poco de, un poco de iluminador, vamos a, miren, chequense el color, es como un tono abichito, con, brillos dorados, ya saben que a mi, todo lo que brilla, me gusta, me fascina, entonces, si tienen así, cositas, brillosas, me encantan, a ver, ya puedo, se van a preguntar, porque tú no usas el contour, verdad, número uno, porque, sinceramente, yo no lo tengo, no lo he comprado, para hacer contour, no lo he comprado, porque no me lo sé aplicar, y, número dos, siempre que llego, a comprar cosméticos, ay, me deslumbran los labiales, siempre, que llego a una, tienda de cosméticos, es así de, labiales, 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 sí, así, entonces, yo creo que un día, de estos, sí, lo voy a comprar, y, pues, me gustaría invitar, una maquillista, conmigo, aquí, que salga con nosotros, en el video, y bueno, a mí me gustaría, que me maquillara, y así, yo ver, cómo me maquilla ella, porque, bueno, ya saben, uno se maquilla, como uno puede, verdad, uno sabe, pero, siempre, hay personas, que pueden maquillar, y, y vas a quedar, mil veces, transformada, y mil veces, mejor, de cómo tú, te maquillas, así que, pues, voy a invitar, a una maquillista, para que, me maquille, y me ponga el contour, porque, la verdad, no me lo sé poner, y así después, yo veo el video, yo aprendo, y yo me lo pongo, ¿no? Ahora sí que es, un poco chistoso, pero, si la parte del control, lo sé aplicar, a otras personas, sí, pero, yo en lo personal, a mí misma, no, es como, como los delineadores, líquidos, sí los tengo, y sí los uso, pero, no como para grabarme, en un video, porque, una, la mano me hace, tic, 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 me tiembla, entonces, va a quedar así, muy, muy raro, ¿no? Entonces, este, yo prefiero usar, este tipo de delineadores, de lápiz, siento que me, quedan mejor, o, si son líquidos, pues que tengan, así como, especie de pincel, duro, para que, yo lo pueda aplicar, pero cuando son, así el pincelito, ese que se mueve, ay Dios, me cuesta mucho trabajo, de hecho, de hecho no me sé, muchas, he visto que muchas chicas, se pintan, la parte de abajo, de las pestañas, de arriba, yo la verdad no, esa parte si no, de hecho me es un poco difícil, aplicármelo acá abajo, si me lo aplico, pero cuando me lo trata, de aplicar, quedan los ojos llorosos, entonces, pues no, no es mucho de, de que yo pueda hacerlo, ahora, nos vamos a aplicar el polvo, el polvito ya, vamos a guardar, el maquillaje, vamos a aplicarnos el polvito, el polvo compacto ya, para que, ya para que lo podamos sellar, y, ahora nuestro, super gran espejo, jeje, ya saben, el mini espejo, ahora es mini espejo, vamos a aplicarnos bien, a lo que realmente, no necesito el espejo, porque, ustedes son mi espejito, en pocas palabras, jeje, pero, bueno, a ver como estoy quedando, se siente super rico, con esta brocha, se siente que, como si tuvieras un masaje, la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta la sensación, porque luego hay brochas, que adquieres, y la sensación, esta muy dura la brocha, cosas así, este si es super cómodo, la brocha, me gusta, ya quedo, ahora, vamos a aplicar, sombras, vamos a hacer el cabello, para atrás, y vamos a aplicarnos, la sombra, les parece, esta paleta, que hoy vamos a usar, bueno, se fijan, trae una brocha, pero, yo acá, tengo, a ver, por aquí, deje la brocha, de, de sombras, de sombras, espérenme, tantito, que también está muy, me gustó, la sensación, que te deja, esa brocha, espérenme, es que, ya no tengo donde poner, tanta cosa, jeje, aquí está, ya lo encontré, aquí está, de hecho, me gusta usar, he estado usando mucho esta, y esta, esta que, me sirve mucho, para difuminar, esta, es una, que venía, esta brocha venía, en una paleta, de Pro Lush, pero, esas paletas, no sé si las han visto, que, que le pones, son sombras, son puras sombras, pero les pones agua, y se hacen delineadores, les pones un gloss, y se hacen labiales, o secas, como sombras, ese estuche, estaba muy padre, nunca lo volví a encontrar, la verdad, pero, me gustó mucho, y bueno, ahorita, vamos a aplicarnos con este, y con eso vamos a difuminar, porque, a lo personal, este tipo de brochitas, que trae, el estuche, normalmente, no me es, como que, o sea, siento que, como que agarras, demasiado producto, y queda aquí, como papel, masado, no sé si les ha pasado, pero, a mí en lo personal, este, esta brocha, no me gustó usarla, yo por eso, ahí siempre está nueva, porque no la uso, pues vamos a aplicarnos, a, vengo de naranjado, pero, no me voy a pintar de naranjado, voy a pintar, un tono de día, porque saben que, siento que los tonos, a mí naranjados, en maquillaje, no me gusta, como se me ven, prefiero, los tonos, así como de un cafecito, o un bolsito, con un rosita, cosas así, ahorita, nos vamos a aplicarnos, ah, estoy viendo, estoy viendo, que color, vamos a ver, que otros tonos, tengo por aquí, para aplicar, mira aquí hay un naranjado, de hecho, este, no ocurre, que usemos, estoy pensando, voy a usar, un cafecito, voy a aplicármelo, cafecito, de este lado, cafecito, cafecito, de este lado, por acá, ahora, vamos a ver, vamos a hacer así, vamos a aplicarnos, ahorita se usa el espejo, porque si no, no me alcanzo a ver allá, con toquecitos, esta, esta brocha, es bastante, suave, también, no se siente, que se la están aplicando, la otra, que les comento, la parte de, el aplicador, de, para la sombra, ya se hizo, bien duro, entonces, pero no lo quiero tirar, porque me gusta, el aplicador, que trae, para difuminar, la verdad, es que me gusta mucho, y no lo he tirado, por lo mismo, pero si no, ya lo hubiera tirado, porque si, del otro lado, si hizo super dura, y pues, aplicarlo, y que este, espine el ojo, porque esta dura, la brocha, pues no, no es lo ideal, así que, de ese lado, esta duro, no lo uso, solamente del lado, donde, donde les comento, que me gusta mucho, porque esta muy suave, y aparte, de que te queda, pues muy bonito, el, y queda muy bonito, porque, se difumina bien padre, ahora, a ver, vamos a agarrar, otra, otra de estas, soñitas, porque, vamos a, a ver, que no se nos haya pasado, se vinieron, creo que dos, o si se vinieron dos, aquí tenemos una, vamos a limpiar, nuestra brochita, para que podamos, aplicar otro color, tirando el exceso, de lo que se haya venido, y, a ver, vamos a aplicarnos, un poco de, esto si no, lo vamos a aplicar, con esta, la que les digo, que me gusta mucho, como difumina, vamos, miren ahorita, acabo de aplicarme, este tono, este, este, el cafecito, y ahorita vamos a aplicarnos, un poco de este, chequen, este, vamos a agarrar, un poco de este color, para difuminar, ese, vamos a aplicarlo, vamos a sacudirlo, un poco, para que no, venga muy cargado, vamos a aplicarlo, en todo, el, párpado, para, nos sirve como, para iluminar, así, bastante, agarramos un poco más, para el otro ojo, miren como me lo aplico, estoy agarrando un poco más, de producto, para que quede bien, bien, bien aplicado, bien difuminado, ahí está, que quede bien, bien, les gusta como está quedando, se ve lindo, verdad, ahora, nos vamos a aplicar, un tono, otro tono, vamos a aplicar un rosa, para que quede acá, bien lindo, a ver, vamos a aplicar, aquí tengo un rosa, vamos a usar este, este mismo, rosa, este, se fijan, está bastante subidito, pero, este vamos a usar hoy, está bonito, y vamos a darle con, suaves golpecitos, así, para que después, lo podamos difuminar, vamos a empezar, para difuminarlo, para que se mezcle, este tono, rosa, con el otro, que ya tenemos de base, vamos a ver, un poquito de rosa, nos falta un poco más de rosa, ahí quedó, este ojo, este de acá, ya quedó, ahora este, listo, chéquense, quedó genial, ¿no? ahora, vamos a guardar, este estuche, vamos a limpiarnos, nuestra brocha, porque si la, después la queremos, volver a usar, de hecho, yo lavo mis brochas, pero, ahorita vamos a limpiarla con esto, yo las hago con, con un champucito, para que estén bien limpios, porque si todo el maquillaje, si no se lava, se genera como, microbios, o no, es bueno siempre tener tu maquillaje, súper limpio, de hecho, una vez, compré un producto, ahí en una conocida, tienda de maquillaje, no voy sin marcar, porque no voy a dar promoción, pero, este, venía en un estuche de cartón, así grande, bonito, cartón ice, y que creen, se me ocurre lavarlo, y que se rompe el estuche, porque era de cartón, era de cosas de que se levanta, sale su espejo, su cajoncito y todo, así súper nice, y se rompió, porque es un mar, es que era de cartón, y yo lo lavé, porque según yo estaba sucio, entonces, yo lo vi sucio, entonces me hice, me ocurrió lavarlo, y sorpresa, se rompió, ya se fue a la basura, nuevecito, así que bueno, vamos a aplicar, vamos a aplicar el delineador, la parte de arriba, del ojo móvil, ahí está, ahí está, ya quedó, y también, quiero hacer una invitación, a los youtubers, de maquillaje, si quieren, yo la verdad, estoy en la mejor disposición, de colaborar con ustedes, quiero colaborar, con otros maquillistas, quiero colaborar, con otros youtubers, que hacen maquillaje, la verdad, es que me llama mucho la atención, las colaboraciones, así que, si hay algún, llega a ver algún maquillista, o llega a ver, algún youtuber, que vea mi video, que quiera, colaborar conmigo, y si cual, ustedes quieren compartir, mi video, para que pueda yo, colaborar con alguien, pues sería súper genial, porque la verdad, si me llama mucho la atención, poder colaborar, con más gente, tanto como youtubers, como masillistas, de maquillaje, voy a aplicarme, el delineador de ceja, en tono café, yo uso, porque como mi cabello, no es tan negro, negro, se acuerdan que, hicimos esa chocuaventura, de pintándonos el cabello de rojo, pues no quedó, no quedó rojo, como yo quería, así ser esa, pero quedó un tono, como café, como entre rojo, oscuro café, entonces uno va a aplicar, negro, suave, raro, entonces tengo que usar esto, estos delineadores, así, en tono, cafecito, pues ni es un café claro, es un café oscuro, pero, me gusta, es muy fácil de aplicarlo, mucha gente veo que se pone, he visto que usan el, la sombra, sombra, color café, como un delineador, de hecho por ahí anda el pincel, de, para delinear cejas, pero a mi la persona, el, el polvito, como que no, no me adapto, me gusta más el delineador, le quitamos el rímel, vamos a ver el rímel, para pintarnos las pestañas, pintamos bien las pestañas, la verdad es que, cuando salgo a tocar, si uso pestañas cortizas, bueno, me las tienen que aplicar, pero, pues yo las tengo, lo cierro largas, no mucho, pero si están largas las pestañas, solo es que, a veces hay rímel, este en el especial, me funcionó bien, pero a veces hay rímel, que me amarquetan las pestañas, que me las dejan todas, como si tuviera, no sé, así todas, amarquetadas, y la verdad no, siento que, se ven más las pestañas, amarquetadas, de hecho, esos rímel, que me las amarquetaban, los tiré a la basura, porque, no me gusta que me amarquetan las pestañas, los peines, y que más, a ver, vamos a aplicarnos ya el labial, vamos con la parte del labial, vamos a cerrar aquí, ya está, esta cosmetiquera, ya para, para aplicarnos nuestro labial, bueno, tenemos, tenemos aquí varios labiales, que podemos usar, de hecho, voy a guardar, esta toallita, que se quedó afuera, húmeda, esta nuevecita, la vamos a guardar, ya quedó, y vamos a, me van a ayudar a elegir, que labial nos vamos a poner hoy, pero bueno, les voy a mostrar, aquí tengo en esta cosmetiquera, se acuerdan que me la dieron de MAC, me dieron el regalo de MAC, se acuerdan de estos labiales, que eran de H&M, los chiquitillitos, miren, este color se me hace lindo, o sea, es como que, para mi maquillaje está lindo, tengo un labial de Jeffree Star, en este tono, morado, que más, tenemos de la línea de Bisú, este labial, me chiquen, está nuevo, prácticamente, yo casi todos los labiales, tengo nuevos, es que por mucho que me ponga un labial, pues no se acaba, y como son muchos, miren, este es lo que me queda de este, se acuerdan de abón, del de menta, pero pues este tengo como dos más, de ese mismo color, y, se acuerdan de este otro tono, de la Hero, se acuerdan de este color, me encanta, es como que mi favorito, miren, mmm, nada más que siento, que como que este tono, no va con este maquillaje, pero, me gusta, la verdad es que, aquí, en la cámara se ve morado, se ve súper lindo, pero, en persona no se ve tan morado, se ve como más un lila, pálido, pero aquí en la cámara, si se ve bastante morado, se ve súper lindo, lo que más, aquí en esta otra cosmetiquiera, tengo uno de la Coca-Cola, que huele, exacto a refresco de Coca, tengo, por aquí, este otro, que me lo regalaron, si, es de Abibi Beauty, es un, un labial árabe, miren, chequense como está ya de, ya de uso, está todo aquí, este, ya descarapeladito, y es este tono, pero miren, está nuevo, solo porque el, el, la base que hace, de ese pelo, con si en si, está nuevo, no lo he usado, y, también tengo, se acuerdan los de esta cosmetiquiera, que les dije, que no les iba a mostrar, porque, pues estábamos grabando otro video, pues si, miren, a ver, se alcanza, no, no se alcanza, se van a tirar todos, miren, está este otro, se acuerdan de los delineadores estos, miren, estos labiales, aquí hay muchos, de hecho, este es transparente, no se ve, miren, este tono, que más, chequense este otro, los nubes, este nubes, está súper lindo, también, bueno, inclusive tiene estos, que son solo un bálsamo de labios, para cuando tiene que se quedar, que más, aquí son puras cosas, miren, este otro está lindo, puras cosas miniaturas, la verdad, miren, este es transparente, lindo, está lindo, también tengo por aquí, otro rosita, transparente, miren, la verdad es que, esta bolsita, la tengo con puras cosas miniaturas, pero ya sé, me voy a aplicarme, el chiquitito, de, que les mostré primero, me gustó ese tono, este, miren, este, este en específico, se va a ver bonito, con el maquillaje, entonces, va a secar mi espejo, bueno, aquí tengo otro espejo, miniatura, y bueno, estos labiales, son muy cremosos, vamos a ver, cómo quedan, está lindo, está lindo el color, es como un maquillaje, chéquensela, es mucho, muy cremoso, este labial, la verdad es que, me gusta mucho, y está súper chiquitito, pero me gusta, es súper cremoso, este labial, está muy lindo, vamos a guardarlo, en la cosmetiquera, de las miniaturas, es donde guardo, todos los chiquititos, todos los labiales, miniatura, este otro, yo ya lo tengo, en otra maletita, porque, pues, no, casi no lo uso, pero, cuando lo uso, sí lo uso, chéquense, qué tal, les gusta, mi color de labial, se ve lindo, no, y bueno amigos, antes de irme, los invito a seguirme, en todas mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, si así de su agrado, este video, y ya saben amigos, síganme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, y en la música, también los invito, a que vayan a buscar, mi nuevo lanzamiento, de Angora, es una copilación, que viene con varios artistas, pero en especial, Angora, es un tema hermoso, de progreso y trans, y ya está por salir a la venta, en todas las tiendas digitales, lo pueden buscar en Bit4, lo pueden buscar en iTunes, lo pueden buscar en Amazon, en Vixx, en Juno Domlon, etc, etc, en todas las tiendas digitales, ya va a estar disponible, y bueno amigos, espero haya sido de su agrado, también siganme en mi canal, de música, Honey Macle Music, así me gustan, y ahí, también van a encontrar, voy a estar subiendo previos, los pueden descargar, si quieren los previos, los pueden descargar, y tenernos en su casa, en su celular, como quieran, voy a estar subiendo episodios, voy a estar subiendo DJ Z, síganme en todas las redes, también busquen mi música, como Kendra Dairelis, como Shayner, y como DJ Nenuki, o sea, N-K-I, Nenuki, porque también tengo música, también tengo, hay unos temas, que canto, de rap, que canto, de freestyle, que vayan, denle mucho amor, a toda mi música, los quiero, los amo, besitos, adiós, bye, adiós, adiós, ¡Gracias!